Y la segunda parte de Cáceres y el bandolero de Pilar tiene mucha relación con el cementerio. Su última morada se encuentra en el centro mismo de ese campo santo. Y pese a todo lo que vimos antes, hay mucha gente que aún sigue visitando este lugar. Aquí va la segunda parte de Ruperto Cáceres, el bandolero de Pilar. Cuentan los lugareños que uno de los miembros de la banda supo del cobro de una importante suma de dinero por la venta de ganado. Sin dudar, fueron a la zona. Ruperto Cáceres Ruperto Cáceres Ruperto Cáceres Ruperto Cáceres ¡Suscríbete al canal! 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 Ruperto fue arrastrado hasta la celda, expuesto ante el pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 La persecución fue hasta el banco de fomento, donde es nuevamente herido. Pasaron los días. Ruperto sufría dolores terribles producto de las heridas. Su novia, en la desesperación, recurrió al sacerdote para rogarle que convenza a Ruperto de retirarse el amuleto oculto bajo su piel. Ruperto cayó. Como último intento, el sacerdote pidió al alcalde que lo bañaran en aguas del río Paraguay para limpiar sus culpas. Ruperto cayó. El bandolero así intentó su última fuga. Ruperto cayó. Ruperto cayó. Ruperto cayó. Ruperto cayó. Ruperto cayó. Hacer un rure de favor, el alcalde, enojese. Él ha de coja, él ha de coja, él ha de coja. Enojese, se puede, se puede. Muy blacote, se jugado. Enojete, este hermano está extremado, su fe. Dale, alcalde, ya no puedo. Enojete, ya no puedo. ¡Aaah! ¡Vale, Victoria, a casa en el guía, a ver! El panteón de Ruperto Cáceres se encuentra en el corazón del cementerio de Pilar. Es objeto de veneración y el ejemplo es que muchas personas dejan placas para agradecer. Dicen que inclusive hacen pozos para dejar cartitas, fotos de personas para hacer los pedidos. En muchos casos llevan hasta pedazos de la cruz como amuleto para tener suerte. Porque Ruperto, además de ser un criminal buscado, era muy querido porque ayudaba a todos los pobres. ¡Aaah! 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 Este es solo una parte de la historia de Ruperto Cáceres, pero muchas historias se tejen en torno a él. Pero esta ha sido nuestra entrega de una serie de documentales que estaremos realizando con la colaboración de nuestro compañero Juan Esquivel, en edición Raúl Roa y también con el dron nuestro compañero Fernando Noguera y en la producción Yolanda Castillo.